¿Cuál es el sexto de distrito que les está pidiendo que regrese el dinero a $2? $900 pesos. Aquí ante todos los testigos se los voy a... Hay un proceso, ¿no? Para regresar a $2? Si el juez... Si el juez... Si el juez... Se me ha encantado risa. Pero venía y dijiste también primero al gobierno del estado, ¿no? No, el juez... Hay una parte ahí que no corresponde a nosotros, obviamente, ¿no? Pero bueno, pues eso se encargará a los abogados del municipio para poder finiquitar cualquier cosa que tenga que ver con el aspecto judicial, ¿no? Pero si se va a regresar el dinero, ¿cómo se va a hacer ahí esto? Si el juez dictamina que el caso es que el municipio tiene que regresar la tenencia vehicular de dos vehículos de $400 mil, pues lo regresaremos. Y no haremos más cuento y pula y te va a tus $300 pesos. Le va a salir más caldo el juicio al fuerte que les quiera. ¿Qué opinas sobre todo esto? Que nosotros vamos a seguir lo mismo. El ciudad de Juárez necesita $100 millones de pesos más en el presupuesto. Entonces, nosotros seríamos muy irresponsables si hiciéramos una cancelación de la tenencia municipal que vamos a solicitar al gobierno estatal para poder equilibrar las finanzas públicas del municipio. Oiga, Chihuahua y Parral no le pidieron esta tenencia, ¿cómo le van a tener? Pues han de tener mucho dinero, yo creo por eso, creo que no van a tener. Porque ellos se sumaron inicialmente a la propuesta del gobernador donde andábamos cinco presidentes municipales pidiendo ese recurso. La gente lo respalda, señor. Ya ven que dice que el cobrar impuestos es impopular, pero usted, ¿cómo siente la respuesta de los paraísos? Pues, si quieren, nos echamos otra campaña electoral para que... No es, no es... La gente entiende perfectamente bien lo que les estoy diciendo. Ustedes lo entienden. Yo lo estoy viendo cortando, asintiendo la cabeza cuando les platico que es parte de un equilibrio de un presupuesto. 100 millones de pesos para Juárez son muy importantes, que se recuperarán de 300 pesos de tenencia municipal y que no es gravoso para los juarenses. A pesar de que hay un cartelado que dice que para mí no más, ¿no? La realidad es que es muy importante tener recursos, 100 millones de pesos para el equilibrio del presupuesto. Y, bueno, pues es la manera en que se encontró que pudiera equilibrarse la baja de recursos que nos generaron primero la federación y luego el Estado. Alcalde, el presidente seccional de Zambalayuca insiste en que se le tome en cuenta en el...